Autoridades capturaron a una maestra acusada de tener sexo con una adolescente de 15 años y confirmaron que está embarazada, pero todavía desconocen quién es el padre del bebé. La maestra, Harry Calbee, de 41 años, de Miami-Dade, fue liberada de la cárcel el sábado después de ser arrestada por supuestamente tener una relación inapropiada con un joven de 15 años. Calbee había sido detenida el viernes 8 de octubre por cargos que incluían agresión lasciva, ofensas contra estudiantes por parte de figuras de autoridad, negligencia infantil, posesión de un arma de fuego en la propiedad de la escuela y contribución a la delincuencia de un niño.